Ramón Freire Ramón, si te parece Sí, yo quería quería decir que bueno, lo que me parece más potente que aprendí a través de esta corriente que venía de René Quintón es el poder que viene del océano sobre nosotros esto de inyectarle agua de mar a perros que se estaban muriendo o a niñitos hambrientos esto lo aprendí yo a través de mi mujer que está aquí, Mónica Iglesias, ella es hija y nieta y hermana de médicos médicos alópata y ella toma agua de mar y ha hecho milagros con el agua de mar y me tiene con agua de mar al refrigerador pero eso de conectarnos con esa creencia antigua que los dioses buenos venían del agua, no sé si ustedes saben eso un segundo un segundo ahí, vale, perdona Sí, los antiguos decían que venimos del agua, de hecho los dioses buenos nórdicos son del agua, los hijos de Njor, Frey y Freya, de ahí viene el día viernes y conocemos del océano solamente el 5%, el 95% totalmente desconocido entonces creo que esta es la punta del iceberg de algo mucho más profundo que vamos a ir constatando porque de hecho todas las grandes visiones de ovnis, Miguel de naves gigantescas que salían del agua o sea, hay algo importante en este mundo que vivimos como decía Ángel decía este planeta no sabía llamar tierra se debería llamar agua decía tiene toda la razón así que quería despejar eso como en la mente de ustedes de que hay algo potente con el agua con la existencia de algo poderosísimo que va más allá porque el océano no es desconocido en un 95% en cuanto al agua del mar en sí y su resultado yo creo que la más indicada para hablar aquí es Mónica Iglesias que es como la representante del agua del mar acá en Chile ajá que bueno que bueno que bueno bueno y además tu mujer nos has dicho ¿no? ah lo sabía pues Mónica por favor todo tuyo bueno Miguel bueno en primer lugar muchísimas gracias gracias por estar aquí porque realmente fue impactante para mí cuando Ramón me comentó que había un homenaje a Ángel Gracia porque yo sigo a Ángel Gracia hace más o menos 15 años es harto y desde muy jovencita con mis padres médicos tomaba agua de mar y ellos pensaban que estaba loca y lo cual seguí con eso durante el tiempo y verifiqué que no que no estaba loca que era una más del gran grupo que sigue a Ángel Gracia y cuando supe de su deceso no lo creía porque realmente Ángel está con todos con esa semillita que sembró en cada uno de nosotros que está germinando por todos lados y te digo esto y se me paran los pelos porque me siento con mucha responsabilidad con una gran responsabilidad aquí en mi país por dar a conocer el conocimiento que nos llevó Ángel porque el agua de mar cura y he tenido muchos testimonios de hombres, mujeres y niños y animales que se han curado con el agua de mar tú sabes que en mi país tenemos una gran costa y tenemos acceso al agua de mar gratis y más allá de eso tenemos una gran población que está muy enferma muy obesa mal nutrida y con los conocimientos y los legados del agua de mar estoy segura que las personas se pueden sanar y puede haber una gran contribución a que esto mejore y que todos tengamos una vida más larga gracias a Ángel empezó mi mi intuición por saber un poquito más de la biogerontología de cómo poder vivir más y mejor cómo poder alargar nuestra vida y una de las formas de alargarla es justamente tomando agua de mar bueno Ramón hicimos unos videos en donde le enseñábamos a las personas cómo utilizar el agua de mar en todas sus formas con nebulizaciones lavados nasales en spray y como te digo la cantidad de gente que me escribió después de eso por sanaciones espontáneas que habían ocurrido por el lago de mar es increíble así que te doy las gracias por estar aquí le agradezco a Ángel que está en el quantum que una vez dijo que a lo mejor iba a ser el primero a envolver y decirnos cómo era ese quantum y como te digo va a estar bueno en cada uno de nosotros en mí sobre todo aquí en este país como una gran semilla que se ha plantado para germinar y poder potenciar su legado así que muchas gracias por la invitación también qué bueno Mónica muchísimas gracias a ti también oye pero qué actividad hacéis porque yo estuve en Chile hace poco y bueno pues me tocó dar varias conferencias solamente había interés sobre el agua de mar y sobre el asunto extraterrestre y me hizo mucha gracia porque fueron universidad de la que me llamaron entonces veo que allí la gente está motivada o sea no sé si es la labor que habéis hecho antes pero la verdad es que la gente que no le chocaba aquella disonancia que ves a la gente pero el agua de mar te mueres y te la bebes y tal eso no lo encontré ahí que bueno supongo que es vuestra labor yo creo que sí yo creo que sí porque hay mucha gente que me escribe y yo siempre he hecho videos en relación al agua de mar y bueno hay más personas obviamente hablando del agua de mar pero ya no es algo extraño y no creo que en Chile todavía pero sí conozco a muchos médicos alópatas que están trabajando con el agua de mar y eso da cuenta que se está abriendo una gran brecha entre la medicina convencional de convenciones a una nueva medicina que está recién naciendo que es más integrativa y que integra estas locuras como yo en algún video lo llamé locuras que curan que es el agua de mar y otras cosas así que bueno yo me dedico al coaching de nutrición y salud integral y hablo mucho de la biogerontología de cómo poder acceder a una vida más plena en el fondo con lo que decía Ángel que es con la cultura de la salud siendo ocultos conociendo cómo funcionamos desde el yoga que nos habla de todos los cuerpos que tenemos y hasta la anatomía la medicina que nos habla de la fisiología hay muchas cosas pasando que que se están abriendo y que están cambiando paradigmas y uno de ellos es la medicina y eso me tiene muy contenta qué bueno bueno pues encantada de conocerte Mónica yo no te conocía conocía a tu marido y un gusto una pareja encantadora oye yo aprovecho de despedirme tengo que aprovechar acá antes que cierren tengo que ir al correo así que gracias por invitarme no creo que alcance a volver pero voy a compartir esto en mis redes así que después me envías el link ojalá que sí te envío y si puedes venir más tarde perfecto muchas gracias muchas gracias Mónica y